¡Será muy grande para el barrio San Grisol! Filial Trujillo 2020, en el Orquesta Internacional Hermano Flores. ¡Será para el amigo Delmer Salinas, de parte de Gris, de Quinoa, en la Orquesta Hermano Flores! ¡Y ahora, señale, un gran éxito para todo el Perú! ¡Y eso suena, Orquesta Internacional Hermano Flores! ¡Para todo el Perú! ¡Para el amigo Lavado, con cariño! ¡Sí, sí, sí! ¡Y esa lucha especial para José Díaz Morillos, de parte de Cucintas de San Cristóbal! ¡Para la gente de Santiago de Chupo, en la Orquesta 2! ¡José Díaz Morillos! ¡Y eso suena, Orquesta Internacional Hermano Flores! ¡Para todo el Perú! ¡Para lanzarme en tus brazos y demostrarle mis pruebas de mi amor! ¡Para lanzarme en tus brazos y demostrarle mis pruebas de mi amor! ¡Y eso suena, Orquesta Internacional Hermano Flores! Hace tiempo sé que tú quieres hablar de mí y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver, para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver, para ver, para ver y para ver Si tú me quieres, para ver, para ver y para ver Si tú me amas, para ver, para ver y para ver Si tú me quieres, para ver, para ver, para ver Si tú me amas Tengo una pena, paciencia y alma Por qué te vas, por qué te vas Por qué te vas, hija lejos de mí Por qué te vas, por qué te vas Por qué te vas, hija lejos de mí No te vayas, no te vayas, mi amor Escuchadme, te los pido, por favor Suavá, amor, suave Hoy estamos en la fiesta señores Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Por qué te vas, por qué te vas Por qué te vas, hija lejos de mí Por qué te vas, por qué te vas Por qué te vas, hija lejos de mí ¡Báilalo! Y la mujer de Pasareles Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Así, 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 así La razón de mi vivir La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Así, así, así ¡Vamos! Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero Tienes sabor a miel Tienes sabor a miel Tienes labios Y como en mi bar son tus besos Venga cositas que es tu amor Sabor a miel Sabor a miel y en tus labios, mi globo en mi bar son tus besos, me da cositas y es tu amor, sabor a miel. Se viene, con la familia Ávila, con el niño de los hermanos Flores, suena. Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti. Así, así, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero. Sabor a miel y en tus labios, mi globo en mi bar son tus besos, me da cositas y es tu amor, sabor a miel. Sabor a miel y en tus labios, mi globo en mi bar son tus besos, me da cositas y es tu amor, sabor a miel. Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel.